Un aniversario más, el 27 de febrero, de lo que es la independencia nacional, no es tan importante si nosotros en el día a día no estamos con nuestras acciones recordando a esos hombres y mujeres que dieron su vida más fuerte y que nosotros podamos decir que viva la República Dominicana. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Ahí se adelantan y están afuera, tienen que dar la vuelta por ahí. ¡Gracias! 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 Para los amigos de Sosúa News, este ha sido el desfile del 167 aniversario de la independencia dominicana aquí en Sosúa. Hola TV, Julio Enríquez les desea felicidades. Hola TV, Julio Enríquez.